Buenas tardes, Eunice, así es, auditorio de La Voz de Honduras. Bueno, en este momento se está pronunciando el ingeniero Salvador Narrala, miembro de este bloque de oposición ciudadana. Las protestas están iniciando a partir de este sábado. Escuchemos de inmediato al ingeniero Salvador Narrala. La primera cuota en 2022, ¿verdad, Pedro? Eso dicen. Y la segunda cuota en 2023. Ha pagado dos cuotas de algo que el Congreso todavía no aprobó. Para mí eso es un robo. O sea, en un país donde se respete la institucionalidad, eso no solamente no surgiera hechos, sino que habría que cargarle como una cuenta por pagar al ministro de Finanzas, en este caso la señora Moncada, el dinero que ha pagado. Porque ese dinero no está autorizado por el pueblo. Si ella no entiende que el Congreso representa al pueblo hondureño, a los 10 millones de habitantes, entonces ella está perdida. Dos cuotas han pagado. Esos dineros que servirían, por ejemplo, para construir una carretera recta de aquí a Choluteca, 75 millones de dólares. O una carretera entre Lamatillo y Guasaule, por 40 millones de dólares. Ese es el problema en Honduras, que estas personas no saben. Solo están pensando en Chávez. Ellos se hincan ante Chávez, ante Maduro, ante la Kirchner, ante el otro de Nicaragua, Ortega, y no saben porque no lo han vivido. Porque ellos viven súper bien. La hija de la señora de Finanzas vive en Europa. Tiene un cargo diplomático que gana miles de dólares. Los hijos de Mel, los nietos de Mel nacieron en Estados Unidos. Entonces ellos juegan a comunistas, pero al igual que Fidel Castro. Y al igual que los líderes comunistas, viven como reyes. Entonces, pueblo hondureño, no te dejes engañar. Lo que dijo aquí el colega, que dice que si nosotros no tenemos miedo de entregarle... No, remordimiento es otra cosa. Remordimiento es cuando... No, no. Mire, aquí Honduras no ha tenido un... Perdón, lo que te puedo decir... La marcha... Bien, vamos a seguir escuchando en este momento a Pedro Barquera. Es una marcha partidaria, es una marcha ciudadana. Y en ese sentido, todos los que van a asistir, vamos a asistir en nuestra condición de ciudadanos, no de militantes políticos. Mire, señor, reiterenos la protesta a partir de cuándo y qué es lo que estarían exigiendo. Estamos en directo para Acherana. La convocatoria es para este sábado a las 9 de la mañana en frente del polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y la idea es recibir ahí a todo el pueblo hondureño, independientemente de si tienen o no afiliación política, y si tienen afiliación política sin importar de qué partido político. Es decir, que no es política, entonces, esta protesta. No es política. Este es un bloque de oposición ciudadana en donde participamos los diferentes partidos políticos junto con muchas organizaciones de sociedad civil, y la convocatoria la estamos haciendo no como partidos políticos ni como militantes de partidos, sino como ciudadanos, que lo que queremos es acompañar a todo el resto del pueblo para que podamos manifestarnos de manera pacífica pero contundente. ¿No van a haber camisas nacionales del partido también Salvador de Honduras, entre otros? No, no queremos que haya ambarderas ni ningún tipo de identificativo partidario. Lo que queremos es que andemos vestidos de cualquier color y las personas que quieran pueden ir con la camiseta de la Selección Nacional. Y en este caso también el llamado, entonces, ¿quiénes son los que están convocados? ¿Cuántas expectativas, cuántas personas podrían estar movilizándose? ¿Se ha contabilizado? No tenemos todavía un dato, nos vamos a dar cuenta hasta que estemos ahí en el lugar, pero sí esperamos que llegue muchísima gente. Nos han manifestado mucha gente, el apoyo y muchas organizaciones también. Muchas gracias, el ingeniero Pedro Barquero. Bueno, ingeniero Salvador Narrala, en este momento estamos en directo para HRN y TSI. Bueno, las protestas a partir del día sábado, ¿cuáles son las expectativas? Y también, ¿qué ha dialogado con los demás institutos políticos en relación a este bloque de exposición? Hay un equipo de crisis que está haciendo la planeación, se planeó y se acordó hoy a las 4 de la tarde, hoy 17 de agosto, salir con la información para que a las 9 de la mañana el hondureño que quiera su país vaya ahí a la universidad, frente al auditorio de deportes de la universidad, a marchar para reclamar contra este gobierno que lo está haciendo prácticamente todo mal. Y ellos quieren que la gente se quede callada. Desgraciadamente a la política entró una rala que no se deja y que, así como criticaba al narcotraficante que metimos preso en Nueva York, de la misma manera estamos criticando especialmente al usurpador. Bien, ahí escuchamos parte de las declaraciones del ingeniero Salvador Narrala. Han anunciado protestas a partir del próximo sábado a las 9 de la mañana a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Compañeros, es lo que acontece a esta hora. Bueno, vuelvo con ustedes a la cabina de HRN y TSI. ¡Gracias por ver el video!